Bueno, también en el mundo se habla de este segundo paro, de esta segunda huelga general contra Javier Milei. Y de hecho hay argentinos radicados en ciudades como Madrid o como Barcelona que llaman a marchar y a manifestarse frente a la Embajada Argentina. Lo vamos a saludar a Marcelo Daloizio, nuestro corresponsal allí en Europa. ¿Cómo estás Marcelo? Buen mediodía. Muy bien Martín, ¿qué tal? Un placer enorme. Muy buenos días para todos. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, seguíamos hoy con atención y veíamos de hecho en las redes sociales lo que compartían algunos de nuestros compatriotas radicados en las principales capitales europeas convocando a este paro general. Absolutamente. Argentinos radicados por aquí en el viejo continente. Estamos viendo las imágenes, por ejemplo, de lo que vos hacías de referencia en una convocatoria que se va a concretar ahora a las 7 de la tarde nuestra, en media hora nada más. Una convocatoria a la cual se han sumado dos grandes sindicatos españoles. Si estamos viendo en pantalla. Comisiones Obrera y la Unión General de Trabajadores. Pero también organizaciones sociales, partidos políticos de izquierda para solidarizarse con la CGT Argentina en este, digamos, día de paro general. Lo que sí, permitime comentarles a todos ustedes, Martín, es que todos los medios de comunicación ya comienzan a hacer referencia en sus portales, pero también en algunos medios radiotelevisivos a esta huelga general. Y hay un común denominador, queridos amigos, fíjense en ustedes. Todos los medios del viejo continente están destacando a esta hora de la tarde, para nosotros, tardecita, que se batió un verdadero récord de parte de los gremios argentinos y ustedes recién con Vanina lo destacaban. O sea, convocar dos paros generales en tan solo cinco meses de gobierno del presidente Milley. Por acá subrayan, por ejemplo, Martín, que, bueno, los sindicatos protestan de esta manera contra las duras políticas de ajuste del Ejecutivo Nacional. Eso es lo que se puede leer dentro de estos portales, ¿no? Y recuerdan que los trabajadores estatales, a los cuales se les va a descontar el día, del sector bancario, del comercio, sobre todo de las grandes superficies, de la educación, del transporte aerocomercial y de carga, están secundando este paro por todo el país y que el sector sanitario está priorizando el servicio de urgencia. ¿Sabe lo que dicen por aquí también, Martín? Que hay mucha gente que ha querido ir a trabajar y que no lo ha podido hacer por la falta de transporte, justamente, sobre todo en las grandes ciudades. Y evidencian que hoy no habría una gran movilización como ocurrió durante el primer paro general, ¿no es cierto? Y después, bueno, recuerdan algo que ustedes conocen a la perfección y que sabemos muy bien todos los argentinos, pero los medios europeos le explican, obviamente, a los residentes, a los vecinos del viejo continente, que la CGT está en contra, bueno, de este debate de la ley de bases en el Senado, que significaría otorgar al Ejecutivo facultad del Legislativo, una reforma laboral, este establecimiento, un régimen especial de inversión y la privatización de las empresas públicas, entre otros aspectos, ¿no es cierto? Bueno, me quedo solo con una cosa que la repregunto para llevar claridad. Hay argentinos, entonces, que hoy se van a manifestar, ya veremos las imágenes o se deben estar manifestando en estos momentos, frente a la Embajada Argentina allí en Madrid o en el consulado en Barcelona, y van a recibir el apoyo de los principales gremios españoles, que por lo menos les han prestado su logo para ese flyer que estábamos viendo, esa convocatoria. O sea, ¿esos gremios hoy están parando, han resentido sus actividades o es una acción declamativa nada más? No, 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 no están de paro acá en España, de la manera más absoluta, Martín. Se han solidarizado efectivamente con el gremio argentino, con la CGT y con los compatriotas nuestros que están radicados en Madrid. Esta movilización se va a concretar ahora en una cuestión de media hora, porque son las seis y media de la tarde, no está las siete. Se han autoconvocado tanto ante la Embajada que tenemos en Madrid como ante el consulado general en la ciudad de Barcelona, pero no hay paro hoy en España, digamos, lo que sí, presencia de directivos, de dirigentes gremiales de estos dos sindicatos acercándose a Madrid y, digamos, a Barcelona, nuestros compatriotas, ¿no es cierto? Y la gente que acá en Argentina no puede trabajar, tendrá que pedirle explicaciones entonces a los dirigentes españoles a ver acerca de por qué es el paro y por qué no pueden trabajar. Bueno, absolutamente. Lo que hay que destacar, otra cosa, si vos me permitís, recién hablábamos de Milley, ¿no? No nos olvidemos que lo vamos a tener de visita justamente en Madrid en los próximos días. Y él ya tomó la decisión de que será una visita partidaria. Se va a reunir con los neofranquistas de boxe para el lanzamiento de la campaña electoral de estos últimos en vista de las elecciones europeas que tendremos en junio, ¿no? Y tendrá la posibilidad de entrevistarse con algunos empresarios españoles que invierten en Argentina y tienen interés en invertir en nuestro país. No hay, obviamente, para nada la posibilidad de que haya un cara a cara con Pedro Sánchez, con el líder socialista y menos con el rey Felipe VI porque en ese caso sería una visita de Estado, como ustedes saben mejor que yo, Martín. ¿Cierto? Así es. Marcelo, gracias por tu reporte allí desde Europa. Gracias a ustedes. Un gran abrazo para todos. Hasta luego.